Muy buenas a todos, hoy os traigo una nueva noticia Bien, pues se han confirmado ya las fechas de las conferencias del E3 de este año En el cual no se han confirmado todas, solo faltan dos La de Sony y la de PSG Pero bueno, cuando ya se revelen ya haremos otro vídeo Ya con todas las conferencias hay tiempo Es decir, todavía queda pues más de un mes para que se lance Así que vamos para allá Bien, la conferencia del E3, las conferencias previas Que es donde todo el E3, es decir, se soltará toda la batería de información Será desde el 9 de junio al 11 de junio Y luego ya de los días de las ferias son del día 12 al 14 de junio Que es por donde se podrán probar, se podrá entrar y se podrá echar un vistazo Pero lo gordo, gordo, gordo empieza el día 9 de junio hasta el día 12 de junio Que es prácticamente cuando se termina, son tres días intensos Y bien, como siempre, como todos los años, el 9 de junio Es decir, Electrónica Arts dará su conferencia Empezará con... a las 8 de la tarde, hora europea Es decir, bueno, hora española mejor Que para Latinoamérica y para Asia Es decir, pues sería entre... son 8 horas menos Pues por la mañana, pues por la mañana tirando para la madrugada Para Asia, por la mañana por Centroamérica Tirando sobre las 12 Bien, y ahí es cuando durará hasta una hora y media Es cuando se dará el pistoletazo de salida Luego lo seguirá el día siguiente Microsoft Microsoft al día 10 de junio, a las 10 de la noche Lo seguirá Bethesda al día siguiente El día... bueno, en el mismo día Pero ya de madrugada aquí en España Es decir, a las 3 y media de la madrugada Bethesda hará su conferencia Bethesda siempre, como el Ardesoni Siempre son a las... por las madrugadas Es decir, Ubisoft la dará el día 11 de junio A las 10 de la noche Y Nintendo la dará el día 12 de junio A las 6 de la tarde Que será un Nintendo Direct O un Nintendo 3 House Que seguramente dure media hora O sea, con un Nintendo Direct En el que muestre la información De todo lo que se muestre O todo lo que vaya a mostrar este año Y bien, y quedaría la de Sony Y la de PC Gaming Show Es decir, la de PC Gaming Shops No tiene mucha relevancia Es decir Y la de Sony Pues supuestamente Puede que sea el día 11 de junio Es decir, 11 de junio Por la noche... de madrugada Es decir, de madrugada Que caería en el lunes Es decir, sería sobre las 3 de la madrugada O por ahí Es decir, antes Puede que también Puede que coincida con la de Microsoft Puede que sea mejor el día 10 de junio A las 3 y media de la madrugada Que cae en un domingo Y puede ser Es decir, pueden palmar Siempre Supuestamente siempre lo hacen Es decir Siempre suelen poner La conferencia de Microsoft Termina y luego a las 3 y media Empieza la de Sony Es decir, y ya termina con la de Nintendo Es decir No creo que Sony vaya a competir con Ubisoft Ya prácticamente Es decir Por otro lado Las perspectivas que se tienen De los L3 De las conferencias Y de todo Ya se hará un vídeo Cuando se acerca la fecha De lo que puede venir Y de lo que no puede venir Porque todavía Es muy pronto Para deducir Lo que se puede presentar Y no Así que nada más Aquí me despido Un saludo Y hasta luego